La primera plantilla del Córdoba Club de Fútbol disfruta este martes de jornada de descanso tras la sesión de recuperación del día de ayer, un lunes donde analizamos en por la escuadra la actualidad deportiva institucional del club blanquiverde que anda inmerso en un mercado invernal movido. El exjugador del Córdoba, Juan Rafael Fuentes, fue el invitado en el plató de Onda Mezquita Televisión junto a los habituales Toni Cruz y Rafael Sedano. El exfutbolista de Osasuna y Español afirmó que sigue pendiente del día a día del equipo y lo ve con opciones de ascender a final de temporada. Confío plenamente en el equipo y yo estoy seguro de que, como le ha dicho antes al profesor, que como bien ha dicho que es una liga que no te puedes fiar, no te puedes fiar ninguna semana porque es una liga muy difícil, una liga que cualquier resultado es sorpresa y yo creo que el equipo tiene que ir trabajando semana a semana y yo estoy totalmente con el equipo que estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Tras retirarse hace una semana, el futuro de Fuentes seguirá ligado al mundo del fútbol porque se va a meter en un proyecto interesante de la mano de Quique de Lucas como representante de futbolistas. Agencia de representación que en estos días no descansa ni un segundo para hacer posible que sus representados fichen por algún equipo y demuestren su valía. Es el caso de un viejo conocido de la afición del Córdoba como es Federico Pio Bacari. Varias fuentes hablan de un posible retorno del italiano al Arcángel en este mes de enero. Lo importante es que el Córdoba no ha tirado la toalla por él y siguen las negociaciones. Habrá que ver porque tiene ofertas de equipos de segunda, estas conversaciones Juan lo sabe son muy complicadas porque al final están por un lado los propios deseos del jugador, con los deseos del representante, con lo que le puedan ofrecer en lo económico, con lo que le puedan ofrecer en lo deportivo, con la estabilidad del club al que va. Bueno, al menos Pio Bacari es conocido aquí y Pio Bacari conoce el Córdoba. Por su parte, Rafael Sedano apuntó otros nombres y destacó que el Córdoba debe moverse, pero no equivocarse, en esta ventana de fichajes, porque de hacerlo no habría marcha atrás hasta el próximo mes de julio. Tenemos que firmar futbolistas mayores, porque futbolistas de segunda división A, que me los conozco todos, futbolistas de segunda división A, que jueguen poco con su equipo, pero que sean buenos. Por ejemplo, Zaragoza, Linares, es un futbolista veterano, juega poco con el Zaragoza, pero que a nosotros si le llegas con una propuesta buena, ese chaval por jugar puede venirse. Y ese futbolista sabe lo que es el gol. ¡Gracias!